Este lunes, minutos después de las 11 de la mañana, ingresó un incidente a la línea de emergencias 911, explicando acerca de una detonación y una persona solicitando auxilio en un sector conocido como Aguja de Puerto Jiménez, en Golfito. Minutos después del ingreso de la llamada, ya los cuerpos policiales de la Fuerza Pública estaban en el lugar. En ese punto, realizaron un rastreo por la zona, y es ahí donde los efectivos encuentran el cuerpo de un hombre tapado con hojas de palma. El hombre presentaba heridas con arma blanca. A la llegada de la Cruz Roja, al lugar, declara al masculino como fallecido. Según las autoridades, el hombre fue identificado con los apellidos Fernández Corrales de 55 años, oriundo de Golfito. Un familiar colaboró con la identificación. Las autoridades procedieron al levantamiento del cuerpo minutos después de las 3 de la tarde de lunes. Según fuentes cercanas, Fernández era conocido como un precarista de la zona y enfrentaba un proceso por usurpación de propiedad. Este caso quedó bajo el proceso de investigación de las autoridades del OIJ.